Muchas gracias a todos los que siguen este canal, noticias actualizadas, recuerda suscribirte para que te mantengas siempre actualizado de estas y otras informaciones. Amigos te invitamos a que nos apoyes con un like, el ex ministro de salud y dirigente del partido revolucionario moderno PRM Plutarco Arias rechazó la medida del gobierno de retorno a las clases presenciales y las licencias por COVID-19 a través de un comunicado de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax, de la cual es presidente. Dijo también que es el médico quien tiene criterio hasta donde debe llegar la licencia médica. De esta manera se suma a la posición de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, que preside el diputado dirigente del partido de la liberación dominicana PRD, Eduardo Hidalgo. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.